El Titanic Hoy hace 100 años del hundimiento del Titanic. Fue un trasatlántico británico cuyo destino era Nueva York. Era el más grande y lujoso barco jamás construido en el momento. El Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en la noche del 14 al 15 de abril de 1912 frente a las costas de Terranova. 866 personas fueron rescatadas por el barco Carpatia. Espera un momento, esa foto me suena. ¿Dónde la habré visto antes? Hoy acudí al servicio de documentación de algún periódico a que se aparecen imágenes de esta persona. ¿Qué información me podéis mostrar sobre el Titanic? Bueno, pues si quieres te puedo enseñar lo que publicamos en su momento. La verdad es que no hay muchas fotografías en esa época, en Heraldo, porque era un medio muy caro para el reproducir de fotografía aquí. Es bastante caro. Pero bueno, sí que dimos la noticia además bastante rápido. Con un par de días de diferencia sí que estuvimos publicando y en los días siguientes, como puedes ver aquí estuvimos dando el rescate de los cadáveres, etc. Pero las fotografías nuestras de esa época no tenemos. Si te puedo enseñar, como ha sido el Titanic hace poco, tenemos una serie de fotografías que nos han mandado las agencias que están bastante bien. Son estas, no sé si te pueden servir. Echa un vistazo. Esta es la foto que me suena. ¿Qué me podrías decir sobre ella? En realidad poco, que fue un miembro de la tripulación del barco y poco más. Pero si quieres puedes acercarte al archivo histórico, ¿vale? Y te pueden ayudar. Gracias. Pero, ¿y quién se encarga de recoger toda esta información y hacerla disponible a los usuarios? Estos profesionales han estudiado información y documentación. Si te puedo enseñar, pues te puedo enseñar la opción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.